Habrá TLCAN en agosto, confió Enrique Peña Nieto. El presidente señaló que México, Canadá y Estados Unidos concluirán la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. El presidente basó su optimismo en el compromiso que han manifestado los tres gobiernos para acelerar el proceso y al hecho de que integrantes del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador estén participando en la negociación. Y creo que el que tengamos este espacio de armonía en lo interno, presentando un solo frente negociador con Estados Unidos y con Canadá, yo creo que da condiciones de mayor tranquilidad, pero sobre todo de confianza a los acuerdos que eventualmente vayamos a tener. Yo hago votos y deseo que este ritmo que hoy está comprometido por los tres gobiernos de acelerar esta negociación pueda permitirnos, en el mes de agosto, cerrar este acuerdo para bien de los tres países socios del NAFTA, señaló. Concluye gira de trabajo en Washington. La delegación mexicana que negocia TLCAN. El presidente reiteró que lo que se negocia es un acuerdo trilateral. Yo creo que hay un horizonte francamente muy prometedor, yo estoy optimista, pero evidentemente no están cerrados todos los capítulos a negociarse y hay dentro de las cláusulas a negociarse unas que francamente son inaceptables, pero es parte de un proceso de negociación, apuntó. En Los Pinos, el presidente Peña Nieto se reunió con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Nuchin espera acuerdos sobre TLCAN. Muy pronto le informó que para el final de este sexenio estas industrias estarán generando inversiones por más de 2.670 millones de dólares y más de 152.000 nuevos empleos. El presidente dijo que lo alcanzado en materia comercial durante casi tres décadas y los éxitos de las reformas que promovió su gobierno serán un referente para las decisiones que tome la próxima administración. México y Canadá refrendan carácter trilateral del TLCAN. Por supuesto que habremos de dejar claramente señalado cuáles son esas políticas que han favorecido a esta condición. Hemos tenido oportunidad, repito, de probarnos en este periodo de 30 años. A partir de nuestra apertura comercial, probarnos que somos capaces. Hoy hemos probado que en democracia podemos hacer ajustes estructurales, señaló. Los empresarios de la industria maquiladora y manufacturera de exportación hicieron una petición al presidente que incluya a usted en los lineamientos del proceso de entrega-recepción de la Administración Federal, recomendaciones específicas para la continuidad y vigencia de los instrumentos legales que amparan el modelo de cumplimiento de todas nuestras operaciones de comercio exterior con el programa de fomento Inmex, apuntó el empresario Luis Aguirre Lange. El presidente inició su mensaje ofreciendo una disculpa por los problemas con su voz, un poco afónico, seguramente me las tomé con demasiado hielo festejando mi cumpleaños de hace algunos días, bueno no sé, a veces pasa, con información de Juan Sebastián Solís TFO.